Renovetech ha publicado el libro Turbinas de Vapor, que ya lo tenéis a vuestra disposición en la tienda online de Renovetech. Es un libro que aborda las turbinas de vapor desde un punto de vista muy práctico. Está dirigido a manuales de campo, no está dirigido a personas que diseñan turbinas. Esos tendrán que buscar otras fuentes de información, porque el técnico de campo no diseña turbinas, las opera y las mantiene. Y los conocimientos que necesita son ligeramente diferentes. ¿Necesita conocer sobre el triángulo de velocidades? ¿Necesita conocer sobre ecuaciones termodinámicas complejas? No. Necesita conocer cuáles son los componentes que tiene una turbina. Cuando yo abro la carcasa, ¿qué encuentro allí? ¿Cuáles son las diferentes opciones que yo tengo en configuraciones de turbinas? Necesita saber cómo son los componentes principales, el rotor, los álabes, los cojinetes, la carcasa, los drenajes. Pero también necesita conocer en profundidad los sistemas que acompañan a la turbina. Esos sistemas auxiliares como son el sistema de lubricación, el sistema JUT SPRAY, el virador, el sistema de vapor de sellos, el condensador de vapor de sellos. E incluso hay una serie de equipos que acompañan habitualmente a las turbinas, como son los reductores, como es el generador, como es incluso el puente grúa, como es la nave de turbinas. Pues todo eso es lo que se aborda en el libro Turbinas de Vapor, un libro eminentemente práctico, documentado gráficamente hasta la saciedad. Hemos incluido más de 200 fotografías reales obtenidas en campo durante trabajos que se han realizado en estas turbinas y que ayudan a comprender muy bien los textos. Turbinas de Vapor, manual de campo. El libro que tienes a tu disposición en la tienda online Renovetech. ¡Gracias! ¡Gracias!